Sabes que moriría en melancolía si también un día me apartaría de tu cariño y yo sin saber que eso pasaría Me dejaste solito y desolado, ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la frente en alto Ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay llanto, ay no, no, no Ahora no lloro, tampoco sufro, pasaron y solo, ay no, no Ahora me voy para la playa que la tormenta ya pasó Que la arena sea la disco y que el techo sea el sol Bailando al ritmo de las olas, que la ropa sea el sudor Una sirena que a mí me quiera y en el mar hacer el amor Ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay llanto, ay no, no, no Ahora no lloro, tampoco sufro, pasaron y solo, ay no, no Y ya no te quiero, por ti no me muero Y ya no te quiero, por ti no me muero Y te dejaste solito y desolado, ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la frente en alto Ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay llanto, ay no, no, no Ahora no lloro, tampoco sufro, pasaron y solo, ay no, no Es que saqué de mi vida, creyó que fue lo mejor Después de tanto sufrimiento ya lo malo terminó Voy a cantar, voy a bailar, voy a gritar, voy a gozar Llegó la hora de celebrar Que ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay llanto, ay no, no, no Ahora no lloro, tampoco sufro, pasaron y solo, ay no, 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 yeah Y ya tú sabes que eres solo, no macho a nadie, el comando, tiburón Y te he dedicado, tu actor y todo Andy Vanell, si me haces Dale, 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 dale pa' mi Sí, 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 sí Esto es otra cosa, factor y core Trabando, pa' superar las expectativas Sí, 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 sí